El ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kessner, visitó varias obras que se están realizando en el sur Mendoci. Entre ellas, la construcción del Puente Badén sobre el Río Diamante, un proyecto vial clave para conectar los distritos de Las Paredes y Cuadro Venegas. El ministro explicó que la obra se encuentra al 20% de su ejecución, habiendo sufrido un pequeño retraso debido a la necesidad de coordinar con irrigación los cortes de agua y además a que la calle Los Filtros no tenía una buena base asfáltica. Estimamos que la obra total que incluye la repavimentación de esta avenida finalizará entre diciembre de este año y enero del año que viene, dijo el ministro. El proyecto es una primera parte del nuevo desvío de cargas diseñado para San Rafael en un tramo de 3.800 metros, desde la Ruta Nacional 143 hasta las vías del ferrocarril. El ministro Kessner aprovechó la visita al departamento, además, para anunciar que mediante el decreto 786, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo en el día de ayer, se adjudicó la ampliación del hospital Teodoro Schetakov a la unión transitoria de empresas formadas por La Ullero Construcciones y Procon. La ampliación del hospital incluye en esta primera etapa la ejecución de más de 6.000 metros cuadrados, divididos en tres plantas e incluyendo un helipuerto. La ampliación del hospital ¡Suscríbete!